muy buena gente hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez el último vídeo que voy a traer al canal sobre one piece world seeker un juego que he disfrutado un montón y que ahora mismo os voy a comentar un poco cómo ha sido mi experiencia sin ser fan de la saga porque eso es lo más importante lo he jugado sin ser fan de la saga y creo que puede ser muy importante para la gente que esté dudando de si darle una oportunidad y no bien lo primero que vamos a hacer es voy a cargar una partida que ya tengo empezada y tengo completada y voy a exponeros un poco pues bueno un poco todo vamos a repasar un poquito todo dando un segundo voy a poner el traje original bien para empezar world seeker tiene un modo historia y tiene tres dlc ese es su season pass además también se incluye en el season pass o como dlc independiente un par de trajes que vamos a ver ahora me parece que el contenido pues bueno de pago es este este y alguno de estos vale no sé no sé decir seguro cuál es el de el deluxe o sea eso lo podéis informar cuando vayáis a pillarlo si es que os interesa la pregunta es los trajes te aportan algún tipo de buff o algún tipo de mejora no es pura estética así que si no queréis pasar por caja para pues poneros un atuendo pues totalmente normal lícito y que sepáis que no es un problema de este menú desde el propio barco de luffy pues podéis cambiar de manera rápida como veis veis podéis cambiar cuando queráis esto está disponible momentito esto está disponible creo que a partir de después de dejar el tutorial no si no me equivoco pero vaya que no tardáis mucho en venir aquí y no tardáis mucho en poder cambiar la ropa más cositas el juego porque lo has jugado si no eres fan de one piece os preguntaréis bueno pues a mí me atrae mucho la todos los juegos de mundo abierto vale y cuando vi en su día que es que salió este juego le eche un ojo porque porque pues bueno la gente tenía hype bandai lanco trayendo un juego el primer mundo abierto de luffy y sus amigos entonces había muchísimas expectativas detrás de este proyecto es normal y yo pues bueno dije vale en un momento dado creo que le daré una oportunidad desde que salió hasta ahora han pasado cuatro años entonces mi recomendación va a ser la de alguien que no sabe casi nada sabe un 1% de esta saga a nivel de lore pero pero si está más puesto en el género del mundo abierto y creo que ahí es donde yo puedo echar una mano a la hora de que os decidáis si lo vais a pillar o no actualmente yo lo he jugado en steam lo que decir que tiene un bug permanente en el audio rollo muchas veces se glitchea se escucha como reventado el audio no sé creo que no o sea creo que no se corrigió en su día y creo que no se va a corregir pero para que lo sepáis así que para que lo tengáis en cuenta no sé si en otras plataformas pues se ha corregido y demás bien one piece wall seeker vamos a resumir un poquito la trama no quiero intentarlo espoilear pero pero bueno en básicamente empezamos en esta isla que voy a abrir el mapita empezamos en esta isla llamada isla prisión como veis también empezamos exactamente empezamos aquí de hecho no sé si lo puedo ver con el mapa pero vaya para no espoilear mucho aquí empezamos en la prisión del cielo santa maría después de una cinemática en la que conocemos al antagonista principal caemos a lo que viene siendo esta isla es la prisión y justo caemos para ser exactos caemos en esta playita una vez que caigáis empieza el juego arranca vale vamos a ir aquí y vamos a hacer vamos a correr los primeros pasos del juego para que lo veáis y vamos a exponer que me ha parecido esta esta historia como hicimos con generation 0 en su día vale un segundito no tardo mucho mientras voy avanzando vamos a no sé si podré subir por aquí vamos a comprobar es que no quiero enseñar una mecánica me parece que voy a tener que enseñarla me gustaría enseñar vale no hace falta para no me gustaría no espoilear la experiencia si veis este vídeo vámonos aquí aquí es donde empieza el juego caemos nos damos una buena hostia porque venimos de ahí arriba y después de una cinemática en la que nos sorprenderá esos son enemigos la que nos sorprenderá el que hay escenas de vídeo y hay cinemáticas dobladas para pasar a un sistema de diálogos en los que pues bueno harán planos no es un plano secuencia pero es un plano detrás de cada personaje cuando se habla y los personajes ya gesticulan pero no están doblados o sea hay cinemáticas que están dobladas pero luego los personajes cuando interactúas solo gritan o hacen un gemido o dicen una palabra y se callan entonces el sistema de diálogo es muy soso porque tú sabes que bandai nanko tenía presupuesto para doblar el juego cosa que creo que le hubiese venido fenomenal porque nos vamos a pasar a mí me ha durado el juego con todas las secundarias hechas unas veintipico horas contando los dlc entonces pasar el texto mientras que lo lees tú pues bueno puede que no sea lo más cómodo y encima lo peor de todo es que es la sensación de vale han doblado las cinemáticas pero no han querido no han querido doblar todo el sistema de diálogos una cosa que a mí me ha parecido muy triste el juego consta con el juego principal consta de 16 capítulos no obstante acabo de caer que si yo ahora hago así lo voy a guardar vale si hago yo así creo que puedo empezar una partida y si queréis vemos los primeros pasos mientras que os comento todo es que en la partida ya pasada tiene un par de dificultades está no no me guste de spoilearos una mecánica que se llama el karma pirata y me parece de lo mejorcito es una historia original de ichiro oda qué significa eso yo creo veis esto es lo que decía dicho yo y ya el sistema de diálogo edad voy a saltarlo vale esto no quiero que se vea no quiero que se vea en aquí os van a hacer el tutorial y bueno ya pues os dan un poco la enseñanza a nivel de juego empezamos aquí tenemos el mapa oculto es una mecánica que poco a poco conforme vayamos avanzando vamos a ir descubriendo las misiones tenemos tres tipos de misiones misión principal misión secundaria y misión de desafío hay unas misión unas misiones principales secundarias qué quiere decir eso las misiones principales avanzan en la historia a nivel de capítulos las misiones secundarias no pero hay unas misiones principales secundarias que pues sobre todo al principio están pensadas para la pestañita de karma pirata a la derecha pone nuestro rango pirata a nivel 1 como máximos nivel 100 y aquí hay personajes con los que vamos a interactuar a lo largo de nuestra aventura y pues vamos a decir aquí sobre todo en la casilla que estoy marcando ahora mismo es en la compañía de sombrero de luffy se llama o amigos de luffy o sombrero es sombreros de paja el grupito de sombreros de paja que quiere decir que todo el grupito de luffy del barco de sani pues bueno frank y el nami nico robin zorro chopper sanji y creo lo dicho ya me dejo alguno pero ahora no caigo usuf en los principales los protas van a estar aquí y cuando interactuemos con ellos en el modo historia pues nos van a desbloquear misiones esas misiones van a ser en este mapa de bloqueables va a ser por ejemplo completa la misión secundaria de nico robin que te lleva a un sitio y es una historia de investigación etc etc una vez que la completes en vez de un 0 tendremos un 3 por ciento por ponernos un porcentaje bien eso que significa que como has hecho una misión de nico robin en este caso pues en esta casilla que hemos dicho que está en todo el grupito del sani pues es el karma de pirata de sani me refiero conforme vayamos pasando misiones secundarias y principales iremos avanzando en todo este sistema de karma y los personajes estarán vamos a decir lo más contentos con luffy nos van a dar equipamiento nos van a dar pues todo el tema del sistema de crafteo recursos y demás es un sistema el karma pirata que parece simple y os lo digo no os esperéis que es una cosa muy loca de hecho para completar todo el karma de todos es bastante sencillo en la mayoría en algunos te pide pues mata a 500 piratas 500 piratas por todo el mapa mata a pues agentes de la marina o sea todos tienen sus propios requisitos es un sistema de karma que me parece pues muy chulo es como un sistema en el de los arc el de pues el del este de afinidad es un sistema de afinidad y bueno y te das cuenta de que vas conociendo la historia por personajes y te van avanzando y van participando ellos en su en la historia se van involucrando algunos luego se desmarcan y la verdad es que está muy muy chulo como hemos dicho el guión es completamente original y bueno no sé como yo no estoy puesto en lo de luffy pues no sea a nivel narrativo en cómo situar este juego o sea eso lo deberíais de buscar vosotros si estáis interesados y sobre todo si soy fan de one piece que yo creo que es la inmensa mayoría que vea este vídeo si lo vea alguna vez pero vaya yo lo considero se lo dije a alguien ha sido un conocido que ve mucho one piece yo lo considero como típicos episodios de relleno o la típica película en la que luffy llega a un sitio se entera de toda la pequeña trama que hay en el lugar e intenta solucionarlo lo soluciona y se pira o bueno pues eso es lo que eso es one people seeker a nivel argumental tenemos un sistema de habilidades que está muy chulo aunque ahora parece básico aquí tenemos aquí se nos va a desbloquear algo aquí se nos va a desbloquear bastantes puntitos de estos aquí también y aquí también cada uno pues mira como veis nos dan habilidades que vamos a ir mejorando usando puntos de habilidad los puntos de habilidad lo vamos a conseguir con las misiones secundarias principales y y matando a enemigos si yo ahora matase a un pirata pues el pirata que pasa que me da es decir un puntito 2 los piratas más grandes 10 un jefe o un enemigo de élite 50 entonces con todo eso vamos a ir subiendo pues nuestros puntos de habilidad ahora en en el punto cuando empiezas pues se nota que el juego está muy es muy básico está muy capado vale a nivel de habilidades creo que de hecho no tiene ni el doble salto a ver si me dejarán saltar porque estoy en medio del tutorial y demás es muy sencillo y al principio es un poco soso vale el juego también tiene un sistema de sigilo sistema de sigilo no es que funcione muy allá hay habilidades para mejorarlo pero el sistema de sigilo veis la ocultación de aura bueno es por porcentaje luego cuando tenga tengáis el 50% de porcentaje de veis este me está detectado ya me ha detectado ahora mismo es hostil ahora mismo es cuando le podemos pegar si hubiésemos decidido tirar por arriba y caer debajo de él debajo perdón detrás nos hubiese puesto una opción que pone como se llama pone asalto asalto es un golpe que intenta noquear luffy y si tienes el ataque base subido pues en la mayoría de casos y si juegas en la dificultad normal pues no debes de tener ningún problema lo noqueas de una y te dan los puntos de habilidad y demás te explica el saltar y bueno ahora te pone el de pues que puedes coger objetos por el mapa una vez que se abre el juego vamos a ver que tenemos un montón de recursos para el tema del equipamiento el equipamiento podemos tener hasta tres piezas de equipo equipadas que no te cambian visualmente las stats pero si te cambian a nivel de ps ataque en modo armamento ataque en modo observación daño cuerpo a cuerpo enemigo y daño a distancia recibido es decir cuánto daño hacemos cuánto daño recibimos y nuestra vida el equipamiento se puede craftear o conseguir con cofres los cofres están esparcidos por el mundo en cada zona del juego hay pues un número limitado que muchas veces cuando tú te vas respawnean y el juego pues el ciclo de eso se va se va se va modificándose sirve de algo irse por el mapa a buscar materiales y demás la verdad es que sí y el equipamiento si jugáis en modo difícil que yo el juego lo he jugado entero en modo difícil solo he tenido que modificar la dificultad en un par de situaciones en las que luego comentaré y y el juego difícil lo recomiendo al principio como no tienes equipamiento vas a pillar muchísimo daño base cuando te pongan a tres cuatro piratas delante digamos que el modo armamento este aunque aquí no salga este modo armamento es el que yo creo que vais a usar más este es el modo en el que vamos a hacer más daño aquí de observación es como que vamos a ir muchísimo más ágil y tenemos combos más rápidos yo he usado muchísimo este de hecho tiene hay una guardia y hay un parry que cuando te lo mejoras una vez hecho el parry si habéis jugado al juego bayoneta o habéis jugado al day my cray o cualquier juego tipo parry paráis el tiempo durante unos segundos y ahí los enemigos hacen invulnerables es una mecánica que es muy resultona a nivel de gameplay es muy satisfactoria a nivel de gameplay y que en algunos casos yo creo que en modo de dificultad altos os va a ser o os va a ser demasiado útil es decir que si no haces bien el parry lo vas a sufrir algunas otras habilidades pues bueno esto es para aguantar un poquito en el en el aire porque hay sitios a los que nos podremos llegar se reduce el tiempo necesario para abrir cofres esto lo recomiendo muchísimo porque os voy a coger muchos cofres a lo largo de la aventura y cuanto menos tardéis mejor si os dispara nos corta la animación el índice de caída de objetos de los enemigos pues bueno al principio te dan uno si te vas mejorando esto pues te pueden dar dos tres y si lo tienes al máximo pues algunas piezas te pueden caer alimentos inventarios recursos pues dos tres cuatro cuatro piezas esto es lo que cogemos se aumenta el tropeo el equipamiento ahora mismo sólo podríamos equiparnos uno y como máximo podemos tres no obstante luego pues hay equipamiento con un plus que significa que es como si estuviésemos en dark souls el anillo más uno anillo más dos bueno eso ya lo vais crafteando por cierto para craftar ese equipo tenéis que ir al sani y tanto usuf como frank y os lo craftean dándole planos de recetas y recetas a ellos y nada y una vez que lo tengáis pues lo crafteáis o lo equipa y si veis como vuestras stats pues mejoran qué tenemos más por aquí pues asalto esto es lo que decía cuando saliera disponible este noqueo viene muy bien vais a usar el sigilo no está muy bien implementado y de hecho han hecho una mecánica de esconderte en un barril el sistema de sigilo no es el fuerte de este juego por desgracia y en ocasiones lo vamos a tener que hacer obligatoriamente en modo de dificultad difícil te jode porque a veces tiene una detección más más rara de lo normal y demás pero bueno a grandes rasgos es un sistema que está ahí implementado pues por ponerlo pero no os va a cambiar la vida y en muchas ocasiones vosotros vais a querer matar a todo el grupito porque lo que sí transmite muy bien luffy es la sensación de uno contra todos y los combates son un poco eso vamos a seguir avanzando mientras que seguimos comentando para cambiarnos de estilo porque ahora estamos en estilo observación a la izquierda veis que pone mil veis bueno aquí nos va a explicar el asalto si andas lentito pues no te detecta y veis se va a poner asalto le damos noqueo muy bien una vez hecho eso pues nada pues vas haciéndolo y demás lo dicho estamos en modo observación aquí luffy pues es un pelín más ágil mira si tenemos el doble salto ya es un poquito más ágil podéis obviarlos estos es llegar aquí nos pide la misión estirar aquí este va a ser nuestro método de movimiento y exploración que es el estirar el brazo vale una vez estiréis el brazo pues os agarráis a cornisas o agarráis a eso como veis han desaparecido vamos a ir al puente en el puente nos dan los últimos tutoriales del principio y vamos ya a la primera ciudad lo vamos a dejar aquí para no seguir spoileando a nivel de combos el juego tiene 4 o 5 habilidades principales y luego pues los combos de x que es el momento el movimiento principal de pelea que se van mejorando conforme pasa el tiempo y conforme pasa la aventura también tenemos disponible una especie de cuarta marcha se llama que es una especie de transformación yo no la conocía ya sabéis que no soy fan entonces la cuarta marcha pues todo este tipo de habilidades y el modo observación y tal no está disponible a cambio pues eres un luffy como más gordito más fuerte metes más y abajo pues se te impide usar estas habilidades pero te da muchísima fuerza y mucho tanqueo entonces pues bueno tú ya decides cuando usar ese modo una vez desbloqueado más cositas aparte de poder upgradear las habilidades es que ahora mismo no nos sale mucha estas son las de parámetros generales aumenta tu movimiento aumenta la tensión conforme vas pegando aumenta la tensión tenemos tres bolitas pues con una bolita puedes hacer una habilidad con dos bolitas puedes hacer otra habilidad y con tres otra tenemos un modo detective un modo sonar para ver recursos cofres localiza enemigos por ahí perdidos y demás y así a grandes rasgos creo que el juego pues a ver te ofrece una rama y al principio pues tiene la sensación de eres alguien muy simple y conforme va pasando el juego te vas volviendo más fuerte tiene más recursos más equipamiento más vida y más todo entonces esa sensación si la cumple a nivel de movimiento por el mapa que con luffy nos vamos a mover o corriendo o con viaje rápido o bueno usando este este brazo de goma una vez que desbloqueamos la habilidad puede ser es hoy no me acuerdo dónde estaba aquí se llama goma estira estira goma goma una vez hecho esto sale disparado para el aire entonces nosotros como nos vamos a mover es con el goma goma es una habilidad un poco vamos a decir 2k porque no te deja moverte mucho por el aire y la verdad es que pues es bastante difícil de controlar pero bueno son al final le vas pillando cariño y es una habilidad que vas a estar usando tanto tiempo que al final pues se te hace pues muy cómoda de usar tenemos ciudades puertos bahías playas también tenemos una zona de pos más bosque tenemos una zona de más prisión bases navales subsuelo el cielo se tocan muchísimos biomas también dentro de la isla por supuesto no hay minijuegos rollo no hay tip no hay pesca no hay pues yo que sé carrera contra reloj vamos a decirlo si hay una carrera contra reloj de hecho ahora pero el juego consiste en matar ya sea de manera sigilosa o manera de tumulto hacer tus misiones secundarias de rollo recoger unos recursos ayudar a esta persona que está atrapada en un sitio la tienen raptada infiltrarte en una base supongo que es todo muy muy afín a la serie o al manga por esa parte creo que os puede gustar a los fans de one piece porque lo has jugado bueno como mundo abierto mi opinión es un juego que por desgracia tiene muchas carencias como mundo abierto y es una lástima porque el juego es muy bonito visualmente y te y te atrapa y te y te apetece seguir jugando y es algo que no lo digo en coña esta gama de color esta paleta de colores hace que quieras seguir jugando porque es muy agradable no hay muchos grises es súper bonito los personajes son muy fieles a la realidad que tienen un diseño muy chulo se ve bonito no es un juego que mande demanda muchos recursos por lo menos en pc y creo que todo el mundo tiene un pc para jugar el agua pues mira no es de lo mejor ahí las cinemáticas es donde el presupuesto visual se dispara y y bueno a nivel de historia muy vas en muy va en muy básica estamos en esta isla la isla digamos que hay bandos están divididos entre la población que es promarina y antimarina entonces los vamos a tener que hacer muchas secundarias en base a esa premisa luego vamos a conocer a jim que la hemos conocido en la playa que tiene una labor muy importante la isla y la verdad es que es el personaje principal junto con luffy en esta historia y está muy bien construido tiene sus miedos tiene sus ganas de crecer como persona y desarrollarse de manera pues argumental y a mí me ha parecido un personaje muy bien construido muy agradable te dan ganas de abrazar la te dan ganas de seguir ayudándola porque es un personaje muy amable entonces yo creo que ahí sí que recoge un poco la esencia de luffy no de esto de que vas a un poblado vosotros queréis robar la isla de arriba porque sois piratas y bueno y en a mí ya sabéis cómo va y fijaos que al final pues acabáis involucrándonos en una guerra civil en esta isla que no tiene nada que ver con vosotros y bueno y ayudáis pues porque luffy tiene ese corazón entonces eso lo hace muy bien lo que hace muy mal este juego como mundo abierto es mundo abierto de hace 10 años 15 no es un mundo que no está muy vivo no hay animales eso es una cosa que no entiendo por qué no hay animales no hay los típicos jabalís en el bosque que matas y te dan comida por ejemplo o no hay pájaros o no hay no hay animales no hay perritos no hay gatos no hay animales vale no hay una sección de gameplay que digas vale con el barco puedes ir a algún sitio nada el barco está donde está y una vez hayáis hecho lo que tengáis que hacer el barco sólo sirve para que en una cinemática o os vayáis así que es muy desaprovechado esa mecánica por lo menos en mi opinión a nivel de exploración de la isla es terrestre todo vale luego se desbloquea una forma de ir aquí arriba pero bueno es una isla opcional es una isla que no aporta nada nuevo entonces pues bueno ahí está a nivel de historia ya lo hemos comentado a nivel de esto creo firmemente que como mundo abierto puede mejorar y podría mejorar si se le tuviese mucho mimo y eso es de lo quizá lo que para mí le pese más a este juego una de dos la poca variedad de misiones hay 100 y hay más de 100 misiones secundarias que yo me he hecho que tenéis disponibles en el canal sin contar con las misiones de los dlc es que ahora vamos a entrar en detalle y al fin y al cabo casi todas son lo mismo te cuentan lo mismo no innovan nada nuevo algunas veces se van un poco son un poco distintas sí que es verdad que las de karma están chulísimas porque son completamente diferente entonces yo como mínimo haría o lo recomiendo hacer las misiones principales si queréis pasar el juego y las secundarias de karma porque esas son las que más aportan y más enriquece luego pues hace un collar que quiero usarlo hazme arreglame esto dame estos ingredientes que no puedo ir a cocinar etc etc mata estos piratas que están en mi huerto la típica entonces yo me los he hecho porque de verdad una vez os ponéis el tiempo pasa muy rápido a mí me ha atrapado y eso es un juego muy básico pero yo tengo que decir que a mí me ha resultado muy agradable de jugar cosa que no todos los juegos pasa con sus carencias el sistema de sigilo muy mejorable el sistema no hay sistema de diálogo rollo luffy siempre sabe lo que dice no no puedes decir oye pues me apetece hacer esto antes que esto no lo típico de una decisión no 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 hay sistema de diálogo no hay sistema de decisiones lo vuelvo a repetir el sistema de diálogo está mal implementado porque no están dobladas las conversaciones te llaman algunos personajes con una especie de caracol móvil y tienes que leer la pantalla porque no te la conversación no está doblada pero tú tienes que leerla y ese tipo de cosas te saca mucho de la experiencia a nivel de gameplay es bastante básico que sí que cuando desbloquear las habilidades creedme que es muy bonito visualmente y es muy satisfactorio pero bueno no deja de ser al final 5 o 6 habilidades más los combos básicos del goma goma entonces pues bueno cuando hayáis hecho un par de combates lo habréis visto todo y el combate pues se reduce en bajar en la vida al enemigo algunos tanquean más algunos tienen una especie de escudo antidisturbios otros pues bueno hay un par de jefes y que no voy a desvelar porque creo que eso os va a gustar y yo creo que eso es lo que aporta un poquito de variedad pero en grandes rasgos es un juego que con un alguien especializado en diseño de niveles diseño de mapeado alguien especializado en gameplay alguien especializado en no sé storytelling con tu mundo en este juego en vez de un 6 6 y medio podría ser un 9 o un 10 y podría ser de los mejores juegos de one piece que se han hecho cosa que por desgracia no es entonces bueno la historia no te va a dar una una vuelta a la cabeza es una historia de típica película de oba de típica serie de relleno pero oye yo me la he pasado bien la he disfrutado la puedo recomendar es bastante básica es básica de anime de manual pero ojo eso no quiere decir que no esté mal si a ti si te atrapas te recomiendo que lo disfruta igual es una aventura luego los dlcs cada uno porque son dlc de zorro dlc de sabo y dlc del lao que en esta historia participan de una manera no tan activa como otros personajes porque porque con los dlcs cuenta su punto de vista a lo largo de esta aventura es decir la aventura de luffy y sus amigos aquí haciendo tus misiones pues te vas a encontrar a zorro te vas a encontrar a sabo y te vas a encontrar al lado y de hecho vas a hacer misiones para ellos porque forman parte del karma pirata que hemos visto antes pero os daréis cuenta yo me di cuenta de que en la historia principal esos personajes están muy poco aprovechados porque tienen su propio dlc una vez si pagáis si pasáis por caja y jugáis los dlcs pues aunque los dlcs no innovan en nada aportan un poquito de de localización el combate de los dlcs está muchísimo mejor que en el juego base porque tanto el zorro como sabo como lao tienen una forma de combatir diferente a luffy y es mucho más es diferente está un poco más pulida entonces yo si recomiendo los dlcs lo recomiendo por porque vas a probar un personaje nuevo aquí os lo voy a decir sólo vais a poder llevar a luffy y da lástima porque hay muchas misiones en las que dices vale estoy con nami y me están y hay piratas pues nami va a desaparecer tú vas a matar a los piratas y cuando los mates pues nami aparece y te ya te dice hay pues lo hemos hecho muy bien entonces esto te saca de del contexto no te molaría verte molaría que tú fueses luffy y que bueno y que nami peleó que zorro pelea a tu lado y o lo pasáis mejor no de manera cooperativa pero no entonces los dlcs yo sólo los puedo recomendar por meter un poco de metraje original que no hemos visto cierran un par de cabos y no es cerrar sino que en ocasiones dices oye pero que hace este tío aquí pues bueno con los dlcs lo ves por separado no sé cuánto valdrán el juego deluxe rollo el juego con los tres dlcs y los actuando me costó 7 euros en eneva y en la tienda de sting creo está 7 8 9 cuando se pone de oferta por ese precio lo recomiendo es un juego muy que te puede dar 25 horas como ha dado a mí y así en general creo que lo hemos hablado todo es un juego que no es una locura creo que es un juego que no aporta nada nuevo al género es un juego entretenido es un juego divertido es un juego family friendly es un juego que por poco que te guste luffy por mucho que sea repetitivo si tú te centras en tu modo historia te puede sacar una sonrisa te puede sacar o te puede recordar a la serie y creo que eso lo hace bien sí y por eso lo recomiendo gente y yo que no soy fan de luffy tengo que decir que estaba viendo la historia digo joder pues tío no me importaría empezar me one piece es una decisión pues bueno que al final no tomo porque tengo otras prioridades pero es un juego que creo que es que esa esencia la tiene por lo menos a mí me la ha dado y entonces pues para cerrar un poco el este no sé lo que dirán otros portales no sé lo que recomendará la gente yo creo que le deberíais de dar una oportunidad sobre todo si soy fans de one piece si no lo sois y tampoco os hace mucho utilidad el mundo abierto oye pues este juego no es para ti pero yo creo que si te gusta el mundo abierto podréis probarlo aunque es un mundo abierto de primero de manual pero si te gusta lucid oye dale una oportunidad creo que habrá más gente que se quede como mínimo hasta el final así que gente eso es todo creo que hemos comentado todo bueno aquí estaba la pestaña de materiales estos todos los materiales que podéis pillar eso es todo ha sido una aventura muy divertida ha sido una aventura buena que os ponen aquí os ponen pues eso toda la estadística es una aventura muy divertida yo me lo he pasado muy bien con este vídeo ya cerramos con este vídeo ya cerramos one piece world seeker en el canal los dlc se ha olvidado comentarlo son muy cortitos es una hora y media de experiencia bueno se acabó one piece en el canal espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo yo tengo un buen sabor de boca y con eso me voy hay algunos combates que habéis visto que me he desquiciado porque la dificultad es un poco artificial ya sabéis pero a grandes rasgos es un juego que me he disfrutado y no me esperaba disfrutar entonces la sensación de satisfacción pues está ahí así que gente si lo probáis o si tenéis pensado probarlo a día de hoy creo que le podéis dar una oportunidad me dice me decís en los comentarios cualquier duda que me haya dejado me haya pasado por alto y y poco más gracias por acompañarnos nos veremos en otro juego no sé cuál será pero pero ahí estaremos chao